Ahorita ahora hablamos con ella porque tuvo un viernes espectacular después de una semana donde había algunas complicaciones. Viví la mejor experiencia y divertite con Betson. ¿Sabías que Betson tiene más de 60 años de trayectoria en todo el mundo? Por eso es el sitio de casinos y apuestas online más divertido de todos. Disfrutá de la más amplia cantidad de slots y de juegos de casino de todos los eventos deportivos del mundo con transmisiones en vivo y promociones exclusivas para vos. No lo dudes, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Favorita y orgullosa Victoria. Chicos, tenemos en el streaming a la elegida por la gente. Vamos, Vicky, felicidades. Son las favoritas esta semana. El favorito o favorita de la gente es... ¡Victoria! Muy bien. Yo creía que iba a ser la favorita, pero bueno, no todo a veces es lo que parece, ¿no? Yo al principio estábamos re nerviosa. Ahí estaba con Marce y con Cami. Los tres nos temblaban las patas. No podía creerlo, no me imaginaba, pero ni loca ni en millones de años. El esfuerzo que estás haciendo. Exactamente. ¿Estás consciente de eso? Y sí, obvio, como venía diciendo los otros días, es re difícil porque me recuesta, pero estoy feliz. Hoy les comentaba a los chicos. Empecé el día con una clase de música, de baile y no podía parar de sonreír. ¡Qué lindo! Hace mucho que no sentía algo bueno en sentido para mí. Que decir, uy, estoy re feliz. Me estoy ocupando, por mí. No, que siempre te ocupás por otro. Tal cual. ¿Cuántos años delegaste parte de tus necesidades por otro? Y desde que tuve a Tiago. Eso cuántos años hace. Tiene 10 años. ¿Cómo es que te animás a la cuestión de peso? Si soy honesta, no me animaba. Fue un sábado que me anoté. Y cuando me llamaron, había pedido ya el auto para venir para acá y dije, no, lo cancelo. No. Y mami dice, Victoria, ¿antá? No, de ninguna manera. ¿Vas? ¿Total no perdés nada? Bueno, está bien, voy. Y fue como un empuje también parte de mi familia. O sea, que ahí la vieja fue clave. Sí. Pero porque el miedo a delegar algo que yo vengo de hace un montón de tiempo, ocupándome de todo, era como, bueno, ¿qué van a hacer si yo no estoy? O sea, es que es la primera vez en 10 años que estás priorizándote por sobre el resto. Sí. ¿Está bien? Y ahí es donde la familia acompaña. Sí. Nunca me sentí tan feliz por algo que esté haciendo yo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estoy orgullosa de lo que estoy haciendo. ¿Me cuesta? Sí, me cuesta un montón. Pero estoy re orgullosa y feliz. La favorita del viernes, que de todas maneras por su pesaje no se iba, quedaba. O sea, que hizo doblete, muy buen pesaje y favorita de la gente, con lo cual no entró en competencia. O sea, enseguida hablamos de ella, porque hay mucho para hablar y enseguida también develamos la sorpresa que hay, que es esta cara que pasó el fin de semana, que ya con el diario del lunes, viste, como decimos los periodistas. ¿Cómo te sentís con eso? Estoy feliz, pero tampoco lo sigo sin creerlo. Bueno, créelo de alguna vez. ¿Alguna vez? Bajate de la palmera. Te lo pido, por favor. Es muy bueno. No, no pensé jamás, posta de corazón, jamás. Jamás pensé que iba a pasar eso, jamás. ¿Y cómo te sentís? Porque una cosa es lo que pensás. ¿Y cómo te sentís que eso haya pasado? Nada, me siento re feliz. Estoy feliz. Es lo que decía el otro día, estoy feliz. ¿Cuánto hacía que no decías esto? Respecto de vos. Años. ¿Cuántos años? Muchos, muchos años. Muchos años. ¿Y cómo se siente esa felicidad? Nada, no tengo. No, no sé. Estoy contenta por todo. Una mala noticia y estoy feliz. Y vos decís, pero dale. No, es como que no. O sea que ya no le pones a algunas cosas el peso de la amargura que le ponías antes. No, no. ¿No? Me cambió todo. También me cambiaron cosas que antes quizás veía todo el tiempo negativas. Ahora las negativas trato de verlas también positivas. No sé qué me pasó. Pero nada, cuestión de peso me pasó. Equipo, ¿qué le habrá pasado? ¿Y cómo es como paciente? Bueno, que encontró algo que realmente, evidentemente, le está haciendo bien esto. Y encontró la necesidad porque también nosotros empezamos a revelar ahí cosas que ella tiene que empezar a cambiar por el bien de ella y también de su familia. Si vos no estás bien, el resto tampoco puede estar bien. Entonces, está bueno que vos estés en esta situación para poder sostenerlo a largo plazo. Si vos sentís que estás perdiendo el tiempo y que no sirve para nada y que estás relegando otras cosas, en cualquier momento te vas del programa. Y pensaba, ¿cómo cuando nos cambiamos, cambia el observador que somos respecto de las cosas de la vida? Lo que antes para ella era un problema, ahora no es que deja de serlo. Ese problema tiene otro peso en ella. Prioridad. Y eso es importante. No es que dejan de ser problemas. Lo sigue siendo, pero ya no me impacta tanto. Se viene el pesaje de victoria, pero antes...